Bien, de regreso con Sábado al Día. Gracias por mantenerse en sintonía. En esta ocasión, señores, entendemos que anteriormente venía el segmento del gadget de la semana. Mucha gente nos escribe todos los días valorando este segmento tecnológico, ¿no? Porque es bien vanguardista respecto a todas las innovaciones del mundo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, hoy vamos a reajustar el formato porque la invitada de la conexión X, quizás si nos lo pidió, saben ustedes que tenemos una condición excepcional con lo del toque de queda y las horas de libre tránsito y accedimos por el aprecio que le tenemos y también la consideración. Por eso, vamos a hacer la conexión X alante y para esta ocasión nos acompaña la doctora Joy Biboni, una amiga, una de las pediatras más reconocidas y más queridas de la ciudad. ¿Cómo estás, Joy? Gracias. Gracias, Luis Manuel, por permitirme estar, como todos los sábados anteriores a tu programa, Sábado al Día. ¿Te mantiene al día con el programa? Claro que sí. Luego tú le das like. Claro que sí. Te sigo muy de cerca. Más de cerca de lo que estamos ahora. Te sigo muy de cerca. Joy, hay un proceso del que te estás recuperando. Viste sometido a una cirugía hace un tiempo. Sumado eso a lo de la pandemia, te tuviste que retirar de los consultorios. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Insegura. Insegura por el asunto del COVID. Insegura por lo que lleguen a la clínica. Tú sabes que muchas veces los médicos, las mamás, cuando llegan a los consultorios, te ocultan las cosas o te disfrazan las cosas, los síntomas y los signos de los niños. Pero tú sabes que uno hizo de una labor profesional el día a día y te nace desde el corazón hacerlo. Tú tienes que darlo por ti, darlo por ellos y darlo por todos. Justamente, yo estreché más la amistad que tenemos o que pudiéramos tener porque varias personas en la calle nos decían, ah, pero tú conoces a la doctora Joy Viboni. Sí, la conozco. Ah, pero esa es la piedra de mis niños. Y una gran cantidad de personas. Y yo, ¿cómo un profesional logra que un pueblo le tome tanto cariño? ¿Cuál es la clave para que la gente aprecie y además de apreciar profesionalmente lo que haces, te tome ese cariño como personal? Tú sabes que tú eres mamá y tú debes tratar a cada niño como si fuera el tuyo. Y tú tienes que hablarle a esa mamá que ella te pudiese entender y hacerle sentir que lo que tú piensas que puede tener o desarrollar ese muchachito, a ti te duele. Tú sabes que muchas veces dicen que yo soy muy peliona, que yo soy muy bocona. Sí, porque para allá vamos ahora. Sí, pero yo te digo cómo debes hacer las cosas para que no me traiga tu niño enfermo. Tú ves, porque a mí me preocupa que esos niños que no pueden hablar, que no pueden quejarse, que quizás esas mamás no lo interpreten, que los muchachos esto, que los muchachos lo otro. No, esos niños sufren muchísimo. Entonces tú tienes que ser clara. Y tú debes decirle, óyeme, yo soy mamá, ese muchachito es mío y tú lo estás cuidando. Yo te lo estoy prestando por un tiempo, pero es mío. Hay una situación que muchos profesionales no lo entienden, y no solamente en la medicina, en el periodismo, porque yo siempre he dicho, no sé por qué, la gente entiende que el periodista tiene el conocimiento de todo lo que pasa en el mundo y la verdad absoluta. No, no es así. Sin embargo, la gente tiene una gran confianza en uno. Así mismo en el abogado que tú le pones el caso. Así mismo como reflejas ahora en el doctor que tú le llevas a tu pariente, que tú llevas tu salud. Tú entiendes que la confianza está puesta en esa persona. Sí, sí. Uno, vamos a decir que uno es como un sacerdote. Tú sabes, lo que tú me digas a mí de tú en mi consultorio es tuyo y mío. Yo no tengo por qué estar pregonándolo. Y en base a lo que tú me digas, yo tengo que tomar acción. Y tengo que decirte, mira, lo estás haciendo mal, eso no se hace así. Tú tienes que hacerlo de esta manera. Porque es que tú tienes que preocuparte. Yo como médico, yo como pediatra, yo como neonatólogo, como nutriólogo, tengo que coger e identificarme en cuáles son tus deficiencias para el cuidado de ese niño. Acuérdate que si tú tienes un niño maltratado, no maltratado de golpes, ni abusos físicos, ni verbales, sino mal cuidado, maltratado, ese va a ser el futuro, el hombre del futuro de nuestro país. ¿Por qué entre tantas especialidades, porque yo te diría, bueno, por esa vocación tú la pudieras desplegar en la geriatría para trabajar con envejecientes o la pudieras dedicar a la psiquiatría por la salud mental, ¿por qué Joey Viboni decide entonces que sea su esfuerzo destinado a la niñez? Me preocupa el futuro. Me preocupa ese niño que va a crecer y que va a ser el futuro de nosotros. Y recuerda que nosotros tenemos que ver que cada niño no solo es lo clínico, también tiene que tener su crecimiento psicológico y ahí tú le tienes que tomar también en cuenta. Pero eso te iba a preguntar entonces porque pareciera que como perinatóloga te dedicas al trabajo de las patologías biofisiológicas, pero eso va acompañado entonces de un trabajo psicológico. Sí, claro que sí. Uno tiene que ser la psicóloga de la mamá. Desde que esa mamá te entra al consultorio, que tú la ves que está triste, que no está emotiva, que tú la ves que no te dice las cosas, que es importante, a veces tú encuentras un papá con una posición que tú dices, aquí hay problemas. Y tú le dices, señor, salga, que quiero hablar con ella. Y muchísimas veces esa señora por fin se desahoga. Cuando el marido no está, cuando su pareja no está. Se desahoga, cuando la suegra no está. Escuchen eso, señora. Porque a veces, muchísimas veces las suegras son unas metidas. Las abuelas lo que tienen que hacer es cuidar a los muchachitos, más nada. Yo me río porque esa es la Joy que todos conocemos. Que tú me conociste. Espontánea, espontánea, sí. Pero hay una situación que de manera particular también preocupa, Joy. Es el tema del consumo de muchos productos, entre ellos la juca, por ejemplo. Y como perinatóloga tiene que ver con el procedimiento hospital, tengo entendido. ¿Has detectado algunos comportamientos, algunas patologías en los últimos años que guardan relación con el consumo, no solamente de la juca, alcohol y otras sustancias, en adolescentes fundamentalmente? Mira, la adolescente embarazada es de por sí una paciente de alto riesgo. Y mucho peor si es una paciente que lo según para ellas es una bebida ocasional o de social, el uso y el consumo del alcohol o de la juca. ¿Qué pasa con esos niños? Esos niños no tienen un buen desarrollo cerebral. Por ende, al no tener un buen desarrollo cerebral, ya tú sabes que por ese lado va a tener un mal desarrollo psicosocial, psicoemocional. ¿Entiendes? Otra cosa, la mayoría de esos niños cuando nacen, nacen con problemas respiratorios. Entonces, ellos te dicen, ay sí, pero yo no sabía que estaba embarazada y yo estaba juqueando los primeros tres o cuatro meses. Óyeme, es peor aún porque esa es la época de crecimiento, de desarrollo de ese embrión que se va a hacer para un bebé en un futuro. Mucho más delicado. Mucho más delicado, mucho más peligroso. ¿Has notado que se han disparado las cifras? Sí, se ha aumentado, claro que sí. Anteriormente, digamos, cinco, diez años atrás, ¿cuáles eran entonces las principales preocupaciones de los especialistas en el tratamiento de los niños? Las causas patológicas. Sí, las que más preocupaban o las que más tenían... El más seguimiento. No había un seguimiento constante del embarazo. Y como quiera que sigue siendo, la multiparidad y no seguimiento, el no ir a la consulta, el no alimentarse bien, lamentablemente, por la ignorancia que tiene. Yo a veces le digo, eso es típico de la mujer dominicana. No comas eso porque te hace daño. Entonces, ese niño va a dejar de alimentarse, esa mujer va a dejar de alimentarse y va a dejar de pasarle nutrimentos a ese bebé. Entonces, ahí va a provocar en ese niño un mal desarrollo. ¿Qué tan grave es el tema de la alimentación? Nosotros vemos a padres que dicen, no, ese muchacho está harto, acuétalo ya, que está lleno. Comió, desayunó, comió y cenó. Ese muchacho se alimenta bien, pero parece que no es así. No es una correcta alimentación. Háblanos de qué tan grave es el tema de la alimentación en nuestros niños. Tú sabes, la alimentación de nuestros niños viene dada por la edad. Nosotros debemos siempre, siempre comenzar los primeros, el primer año es con lactancia materna. Y se habla de lactancia materna exclusiva los primeros seis meses. Pero muchas veces, volvemos otra vez a lo mismo, las mamás dejan de alimentarse porque le dicen que no puede comer tal cosa porque le va a pasar a la leche materna. Entonces, de ahí adelante, los niños tienen que hacer por lo menos cinco comidas. Desayuno, merienda, comida, merienda y cena. Pero entre esas meriendas no es válido, digamos, el palito de queso o la gallina. No, 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 yo no hablo de eso. Yo lo que te estoy hablando son de frutas, verduras que se deben comer entre las meriendas. Ok. Tú sabes, la misma fruta per se. ¿Qué porcentaje de mujeres o madres, y quizás no con malicia, las madres lo hacen, ¿qué porcentaje agota el ciclo alimenticio correcto de sus hijos según lo que has observado? No, ninguna. ¿No lo agotan? No lo agotan. Casi siempre, lamentablemente, vuelvo a decirlo, vienen patrocinadas, orientadas, direccionadas por una suegra. Hay muchísimas que le vienen andando a los niños hasta habichuelas a los tres meses. Habichuelas a los tres meses. Habichuelas, exactamente. Cuando un sistema digestivo de un recién nacido, de un lactante menor, comienza a formarse a partir del quinto mes. Es cuando todas esas enzimas comienzan bien a formar para poder digerir esa cosa que tú le estás dando. Pero ella ya comienza, dale a probar porque está velando. Oye, eso él no sabe lo que es velar. Ok. Y la mujer dominicana está mal nutrida. Pero eso también es un patrón heredado, digamos, de causas externas, de causas genéticas. No, heredos familiares y ambientales. Y a veces te dicen, no, que yo soy primigesta. Eso no me importa que tú seas primigesta. Yo tejí, yo borré, yo cosí. Y la mayoría de las cosas de mis hijos las hice yo. Tú le preguntas a una señora ahora, tú tejiste, tú cosiste. No, yo lo compré. Claro, se nota. Primero con las uñas, con chole. Bájate a leer un libro para que sepa qué debo hacer al primer mes de mi hijo nacer. Qué debo hacer al segundo mes. Qué debo encontrar en ese muchachito. Hay una situación que nosotros también escuchamos reproducir como con mucho orgullo. Pero ahora lo contextualizo con las declaraciones que me das y me preocupa. El tema de la multiparidad, qué tan saludable es para la mujer el tema de la multiparidad y lo del orgullo. Porque ves mujeres que dicen, no, yo tuve ocho muchachos, yo tuve seis muchachos. Y como que es un orgullo. Acláranos en esa parte. Mira, el problema es que la mujer se deteriora. Se deteriora tanto en su físico como en su clínica, metabólicamente. Porque qué pasa, al estar tanto, tanto embarazos, tú vas a producir que no te, no, tu, el calcio, tú vas a dejar de recibir hormonas, tú vas a dejar de recibir cosas que tú te puedas sustentar. Recuerda que nosotros ahora es más fácil comer un hamburgues. Pero antes no, tú ibas al patio de tu casa y arrancabas la yuca, la pelabas y la cogías con tres gallinas, con tres huevos de tres gallinas. Ahora no, estas mujeres ahora no quieren preparar comida. Llama al delivery, tiene que te traiga tal cosa. Cómprate una lata de tuna y vamos a hacer una tuna con espagueti. Óyeme, eso no es así. Tú ves. Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces le digo, cuando van con esas uñas así llenas de piedras. ¿Tú has visto la revista Tal? Una revista muy famosa, muy mundial. Sí, digo, oye, ¿tú has visto que esas reinas de por allá y esas cosas, usan esas uñas pintadas y tan largas? Se quedan calladas. ¿Tú has visto que esa gente de las altas heredas, tú has visto a los ricos de Dominicana con cinco y seis muchachos? ¿Verdad que no? Apenas dos o tres. ¿Qué son los que tú puedes darle calidad de vida y de educación? Algo fundamental, calidad de vida. No es lo mismo tú tener, digamos, un gran patrimonio económico y darle al muchacho todo lo que te pide. No, eso no es calidad. Y recuerdo una expresión de un amigo que teníamos allá en Puerto Plata y él nos decía, a los hijos no se les da lo que necesitan, se les da lo que uno puede. Pero bueno, el tema de, se me escapó la pregunta porque son tantas cosas. El tema de la gestación en la mujer, ¿cuál consideras tú que es la edad idónea para una mujer concebir? Está siempre en el debate ese tema. En el caso nuestro, estudiamos en un colegio adventista y quizá para evitar que tuviésemos relaciones antes de tiempo, pues eso lo incluyen en la doctrina. Pero realmente, ¿cuál es la edad prudente para que una mujer pueda concebir? Luis Manuel, la edad que una mujer pueda quedar embarazada, viene dando con su grado de intelectualidad. Porque hay muchachitas de 17, 18 y 19 que conste que no digo que puedan quedar embarazadas, a veces tienen más cabezas que una de 25. Pero fisiológicamente, ¿el útero, el cuerpo está preparado? Cuando ella, sí, después de los 18, 19 años, cuando ella ya tiene madurez del cuerpo. Ok. Sí. Joy, un mensaje final, porque sabemos que tenemos que retirarte ya, un mensaje final a todas esas mujeres que son madres o quieren ser madres. ¿Qué es lo más importante que debe tener pendiente una mujer a la hora de asumir la responsabilidad de un hijo? Desde el momento que tú decidas tener un embarazo, porque los embarazos se evitan, hay maneras de evitarlo, con condones, con pasillas, con... Parecer, estamos teniendo algún fallo, una situación técnica con las luces, pero ya se resolvió. Entonces, Joy, nos decías... Sí, que hay maneras de evitar el embarazo, con condones, con pastillas y con otros métodos anticonceptivos. El tema de la inyección, ¿qué tan segura o qué tanto lo recomiendas? De los hombres. El de los hombres, sí, se dice que sí, que tiene buena... Buena efectividad. Sí, buena efectividad. Y en el caso de la mujer, ¿cuál es el método que más les recomienda como preventivo? Tú sabes que hablan de... Ese es un tema capicuo, porque tú sabes que la iglesia dice que los métodos anticonceptivos nada más serían el ritmo. Pero eso tiene que ser para una persona que sí lleve un ciclo menstrual regular, que es muy difícil que una mujer lo lleve. ¿Qué le altera el ciclo menstrual a una mujer? El estrés, las hormonas y tanto que te guste a ti un hombre. Eso te afecta. Claro. Emocionalmente desde que tú... No, pero yo eso no importa. Eso le altera el ciclo. Claro, eso te altera el ciclo. Porque tú vas a brincar ese día aunque no puedas hacerlo. Y ya tú estás pensando en el momento en que te vas a ver. Claro, y hoy no puedo, pero concho le digo, oye que yo tengo la cita. Y en el caso del hombre, porque mayormente trabaja obviamente con mujeres, pero en el caso del hombre, ¿cuál es el consejo que le das a la hora de asumir la paternidad? Desde el momento que tú decidas tener un sexo y desde el momento que tú tengas que estés embarazada, embarazas una mujer, desde ese momento tú tienes que tomar tu responsabilidad como hombre. Y en el cuidado del niño como tal. Eso es muy fácil. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el hombre? El hombre debe, oye, yo lo siempre le digo y me fascina que los hombres vayan a mi consulta. ¿Por qué? Porque muchas veces tú le dices a la mamá, esto no, que el papá no quiso. Ah, o sea, que yo no, porque mi suegra tal cosa. Pero entonces muchas veces esos hombres al escucharte a ti se identifican contigo. Y entonces es un apoyo moral para esa mujer. Entonces desde que ella sepa, desde que él sepa que está embarazada su pareja, bájase a leer. Que es lo conveniente, que es lo correcto. Que es lo conveniente, que yo debo hacer en este primer mes, que yo debo esperar a estos tres meses, estas ocho semanas, estas cinco semanas. ¿Cómo está formándose mi bebé? ¿Cómo debo cuidarla? ¿Qué desarrollo cerebral? ¿Qué es lo que está haciendo mi bebé? ¿Escucha, no escucha? ¿Él ve, no ve? ¿Cómo va ese cerebro de mi bebé? Predisponer un muchacho para que sea tal o cual cosa en el futuro, ¿qué tanto le afecta en su desarrollo? Ah, mi hijo va a ser pelotero y desde que tiene tres, cuatro años ya te lo vas induciendo a la pelota. ¿Qué tan nocivo es esto para el desarrollo del niño? Sí, es nocivo. Es nocivo porque es que tú sabes que tú no lo vas a dejar desarrollarse en las ramas que él quiera. Tú puedes sugerirlo y si te gusta la pelota, acompañar a tu hijo a la pelota, inmiscuirlos en tus cosas con la pelota, con el karate, con la bicicleta, con lo que sea, para que él crezca en ese medio y sepa que ese medio es saludable para él. Pero además tú desaprovechas talentos innatos de ese muchacho, porque el muchachito te está punchando un cable y tú no, él va para el play, pero tú no sabes el químico, el físico que tú estás desaprovechando, induciéndolo a ese mundo. Sí, pero eso, pero tú no puedes coger y presionarlo. Tú participas con él o lo haces participar en tus cosas, pero tienes que dejarlo ser libre. Perfecto. Joy Vivoni, gracias por habernos acompañado. A ti por la invitación. Hay que hacer una segunda parte de este encuentro. Cuando tú quieras, tú sabes que yo soy tú. Gracias, amor. Te quiero. Perfecto. Señores, vamos a una pausa. Gracias a Joy por haber estado con nosotros en la Conexión X. Y cuando volvamos, entonces compartimos con ustedes la Conexión X y alguna que otra información. Volvemos en breve.